buenos días tardes noches cómo estás bienvenida bienvenido a una sesión más de tarot interactivo y no podemos empezar la sesión sin antes agradecerte sobremanera toda la gente que se ha abonado a la cuenta que la haces viva con tus comentarios gracias no olvides ponerme cómo vas cómo te sientes escríbeme la verdad que me hace muy feliz ver que algunos han avanzado bastante otros que siguen en su proceso otros tantos que tienen una nueva relación otros tantos que están ahí en standby están como pues sin hacer grandes movimientos que eso también está bien corazón porque hay que recargar las pilas vamos a empezar sigo con este mismo tarot y bueno antes de empezar te quiero mencionar si quieres una consulta tengo citas regulares tengo la cita de súper emergencia y de emergencia las de súper emergencia al momento tienes tu consulta y también tengo las de emergencia que te llegue entre 24 y 48 horas y tengo las lecturas regulares cuáles son las diferencias que yo entre súper emergencia y emergencia son lecturas que yo te envío el vídeo o el audio ok esa es pues la información por aquellos que me preguntaban la diferencia y las consultas regulares son presenciales ya me pueden ser por audio la única diferencia es pues el esperar un poquito más corazón porque gracias a dios gracias a tu preferencia hay trabajo bueno vamos a comenzar vamos a ver que nos dicen las energías en el aquí en el ahora vamos a ver que vamos a canalizar el día de hoy que te quieren decir esa personita en este momento y bueno este tarot no sé por qué me tienen una fascinación ya lo tengo desde hace mucho tiempo pero no sé los tarotistas como que tenemos ciertas inclinaciones a ciertos tarot donde nos sentimos más cómodos bueno vamos a empezar con la consulta te pido que no cruces piernas no cruces brazos puedes poner una imagen de tu persona especial puedes también tomarte un cafecito como yo mira que no estoy tomando mi café ni frío ni caliente tibio vamos a empezar bueno 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 qué estoy sintiendo aquí corazón aquí yo siento a alguien que está con muchos problemas en su cabeza problemas en su cabeza problemas en su espíritu esta persona tiene muchos conflictos porque no cerró lo que tenía que cerrar y qué pasa con una avalancha pues ahora todo le está diciendo pues ahora págame la factura ahora págame la factura aquí págame la factura acá y esta persona se siente pues completamente pues aturdido aturdida siento mucho la energía de los celos aquí cuántos celos estoy sintiendo muchos celos aquí siento la energía de la charlatanería como alguien prometiéndote cosas y mira que voy a hacer esto que voy a hacer aquello pero mira mucha frustración celos inseguridad tristeza unas energías un poquito desordenadas siento aquí que tú lo único que querías es tener una familia querías tener una estabilidad querías tener un amor querías tener querías tener paz en tu vida corazón siento que todas estas ilusiones que tú en algún momento te hiciste pues no fueron nada más porque lo creó tu cabeza no siento que esta personita se encargó de brainwash you de lavarte la cabeza una y otra vez y tú lo creíste siento que esta persona de alguna manera tú la ves también como alguien familiar para algunas personas siento que tú tuviste hijos o fue tu pareja un tiempo muy grande puede ser que no hayas tenido hijos pero hayas tenido pues una relación bastante estrecha con esta persona bastante estrecha ella sea que sea una relación pues formal o informal pero fue una relación estrecha yo siento aquí mucho la energía de distancias siento también la energía de aquí un ciclo que se cerró siento mucho la energía de los cuatro elementos están a tu favor un ciclo que se cerró otro que viene a abrirse acuérdate que cuando hablamos de que se cierran ciclos no quiere decir que sea para siempre mira tu persona especial yo la veo con muchas dudas con muchas dudas en este momento muchas dudas la siento con pues mucha incertidumbre siento que esas dudas en algún punto tú ya le empezaste como que a meter presión oye ya 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 me hiciste esperar tanto tiempo y pasó esto y pasó aquello y aquí yo veo un cambio en el aire aquí siento que tanto se metió presión que aquí alguien nos enojó aquí yo veo mucho las disputas las peleas los conflictos aquí alguien que ya pues tú ya estás cansada de una situación o cansado ya no hayas ni para dónde irte estás tal cual de cabeza estás preocupada estás preocupado estás como pues y ahora que ahora que va a pasar ahora pues como que te movieron todas las fibras del universo corazón tal cual así lo estoy sintiendo aquí me dicen tus guías que en el fondo tú no te debes de preocupar porque hay una victoria que viene para ti siento que en cuestiones laborales o en cuestiones personales siento que vas a tener un reconocimiento que tú estabas esperando tú estabas esperando ese reconocimiento siento que no te sentiste validada o validado en una situación no te sentiste pues fíjate pues fíjate me marca mucho alguien que de repente era hoy no pero qué cosas un tipazo una tipaza y de repente tras poco a poco empezó a sacar lo peor lo peor lo peor lo peor y tú te quedabas ay qué onda pues a lo mejor soy tengo algo malo yo hice algo malo yo pero esta persona es así corazón así es su personalidad no tiene nada que ver tú bueno no va a sacar más cartas voy a leer mira tu persona especial yo no la veo bien porque tantas mentiras ha dicho no solamente a ti a quien se le pare enfrente y no solamente a ti a mucha gente a su alrededor ha sido no ha parado de mentir corazón es un modus vivendis la mentira el engaño siento que tú llega llegaste a pensar bueno es que yo sé que él o ella es así pero a mí no me va a mentir pero pues no corazón quien es mentiroso quien es estafador es estafador con todos corazón siento que tú en algún punto tú le dijiste sus verdades fue una cosa calorada aquí yo veo a discusiones que han habido sí 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 aquí yo veo mucho la energía de enemigos ocultos aquí me dicen que tengas cuidado porque si hay un secreto que tú estás guardando puede ser expuesto este secreto siento que o aquí algo se expuso aquí lo veo que algo se expuso se va a exponer siento que tú tienes información que a tu persona especial le puede llegar a dar miedo que tú expongas o bien aquí aquí algo me dicen que se expuso algo sale a la luz o va a salir a la luz y esto va a causar muchas lágrimas muchas lágrimas aquí yo siento a alguien que no tiene nada que perder nada como que no le importa nada que tiene mucho miedo y la otra energía que que se muere de miedo corazón veo que tu persona especial se siente en este momento con mucha frustración extrema frustración como como negándose muchos problemas como hasta problemas de peso peso ya sea peso de kilos o peso como como de peso de de obesidad o de de que ha subido de peso o alguien muy dejado como yendo una espiral de lo mismo de lo mismo de lo mismo y esta persona se siente que nadie lo puede ayudar puesto que la única persona que lo puede ayudar o la puede ayudar es él o ella siento que esta persona le ha pedido favores a todos o a todas esta persona no se acerca a alguien si no quiere algo a cambio una convenciera un convenciera una cosa bella una cosa bella siento mucho también la energía como alguien dice que portándose como un sacerdote no si yo soy una muy buena persona pero en realidad en realidad Dios de mi vida Dios de mi vida Dios de mi vida bueno tu persona especial se ha sentido muy solo desde que se separó la relación porque aquí yo veo que vuelven regresan vuelven regresan vuelven regresan están o están o están o están esto te tiene muy desgastada te ha costado mucho trabajo seguir adelante te ha costado mucho trabajo como que el decir bueno ya ya lo mejor para mí es seguir adelante lo mejor para mí es triunfar me va mejor que con él si es que sin él si yo estoy en su vida solamente voy a tener problemas y si corazón tú yo te veo a ti que tu vida está bien está correcta aquí el problema es que aquí siento muchas dependencias muchas dependencias en esta lectura aquí yo veo como te digo esta persona pelea con mucha gente hasta problemas en todos lados está salado salada esta persona pero no escucha de mucha gente dándole consejos tú también le llegaste a dar consejos pero no oye no escucha escucha lo que quiere escuchar escucha lo que quiere escuchar esta persona siento que en algún momento te llegó a decir no yo no veo futuro contigo no no de decirte que todo lo quería contigo de decirte que hasta familia o bueno como te digo para algunos aplicado ya tiene familia pero hubo muchas promesas corazón te prometió las perlas de la virgen y las perlas de la virgen pues imagínate y de repente no 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 te necesito yo puedo solo yo puedo sola no tengo tiempo para ti prefiero estar solo prefiero estar sola así como amargado o amargada te hablo no te hablo no te doy prioridad mucha responsabilidad yo te veo a ti con una estabilidad financiera que todo vas para avance esta persona ve el brillo que tú tienes lo ve lo siente sabe lo que tú representas pero como sabe lo que tú representas siento que en algún momento tú te hiciste chiquita o chiquito porque siento que tienes una humildad no te gusta estar ahí alardiendo yo soy esto yo soy aquello no tienes una humildad y esta persona yo la siento que tú empezaste a buscarlo más o trataba de buscar una explicación o trataste de confrontar o trataste de dialogar y esta persona sin hablar sin comentar sin decir nada o una inmadurez o sabes que estoy haciendo esto estoy ocupado o estoy viendo televisión estoy ocupado o cualquier bobería porque bobería para mí es eso no darte tu lugar que tú mereces o sabes que pues humillaciones aquí siento humillaciones que tú le llegas a decir no me gusta que hagas esto y lo seguí haciendo como si tú como si no tuvieras un valor corazón y tú eres oro yo veo esta persona en este momento por más que se quiere mostrar que le vale dos pepinos esta persona tiene un torbellino emocional profundo se siente solo se siente sola insegura inseguro pero no lo muestra y yo lo veo también en situaciones como que ni se quiere levantar de la cama pues nadie lo puede ayudar porque no se quiere ayudar corazón siento aquí gente que le aconseja y le aconsejo a esta persona y no oye oye lo que quiere escuchar y quiere arrastrar a todos a su pudredumbre esta persona está meditando todo lo que ha hecho todo está meditando está analizando siento que hasta se ha aislado de personas está tratando de recobrarse quiere sanarse quiere irse a lo simple y fíjate esta persona quiere ganar fíjate lo que me sale esta persona quiere ganar y ser siempre como arriba de mucha desubicatex muy desubicada esta energía cuánto orgullo dios mío mira yo te puedo decir aquí su comportamiento también ha tenido este comportamiento contigo porque está cargando demasiadas cosas imagínate nomás una persona que todo el tiempo quiere aparentar algo no yo quiero aparentar ser no sé una imagen x imagen alguien que se alguien que es como muy castro no mi imagen es como de la madre digo yo no soy mamá verdad pero un ejemplo de la madre o el padre santo castro lo más bueno lo más bueno o quita eso la mujer o el el hombre más íntegro más sano de una línea trabajador pero y ahí se escucha el 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 acetato el el disco así como cuando lo regresa en un cd le hacen rewind pero la otra parte de la luna el lado oscuro de la luna pues le encanta la cuchiplanchadera no es fiel pero sigue con esa energía de mentiras 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 y aquí hace una cosa y allá hace otra y eso no se va a cambiar o tú aceptas esta energía a menos de que lo decida a menos de que esta persona empiece a hablar qué es lo que tú qué es lo que quiere porque aquí siento que esta persona es mucho de decir lo que quieren escuchar los demás no la realidad mira aquí yo siento muchas fuerzas escondidas trabajando en contra de esta persona me dice mucho que tengas cuidado mucho mucho cuidado con esta energía no te digo que esto es para siempre pero si te puedo decir que esta energía la veo con mucha gente a su alrededor no la más prudente o la más congruente no 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 la siento así siento también que esta persona que esta persona pues tiene también deudas terribles deudas tú aplicalas a la situación aquí yo veo mucho la energía de la rivalidad mucho la energía de la rivalidad y muchos orgullos pero al final de toda esta situación si ustedes estaban en un contacto cero en un silencio porque veo muchos orgullos y yo te veo a ti una energía que te está protegiendo de esta situación pues es que esta persona vuelve y regresa corazón y te va a escribir y te va a hablar pero los problemas siguen ahí porque siento esta energía que regresa como que vuelven y regresan vuelven y regresan o quedan cosas inconclusas y sigue haciendo lo que tú no quieres que haga y no porque tú quieres manipular a la persona sino pues lo que se debe de hacer que es lo que se debe de hacer a ver uno tiene una deuda la paga ¿no? y si yo evado y yo evado 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 con el fisco con los taxes lo que sea pues luego van a cortarme la cabeza me van a cerrar mis cuentas olvídate yo no soy en tu país eso es lo que se debe de hacer ser transparente desafortunadamente hay gente que no le gusta que le gusta burlarse fíjate de la inteligencia de los demás y esta persona pues tiene una energía de un loco ay sí pues aquí y allá y aquí y allá y luego se enoja porque la gente se puede llegar a defender y siento que tú te has querido te has defendido y luego ay no ya esta relación está muy tóxica pues sí a la gente no le gusta que le digan sus verdades pero también tú no vas a estar de pera de box aquí yo veo mucho la energía de que se regresan cortan hay un rompimiento a corto plazo pero va a volver esta persona pero pues me dicen mis guías esta persona va a temas legales aquí yo veo temas legales fuertes que estoy viendo y esto va a seguir esto va a seguir un tiempo aquí yo no veo que tú seas la del problema aunque cuando somos también del problema corazón quiero decirte y estamos en unas relaciones porque le seguimos el cuento a la persona un problema no existe si tú no le sigues el rollo entonces yo te puedo decir en esta lectura esta persona te va a buscar yo no te puedo decir ay la vida de color de rosa y ya todo va a estar no quisiera decírtelo hay en algunas lecturas que me dicen sí aquí yo te digo que hay mucha maraña aquí mucha maraña y muchos conflictos te va a buscar sí pero te busca sin haber arreglado el meollo me dicen prepárate en cualquier momento te busca te habla porque siento que has estado con una ansiedad y una desesperación eso es lo que yo siento pero trae una gran cola que le pise que no tiene cola que le pise en corazón ni los santos porque hasta los santos corazones estuvieron muchos en lo peor de lo peor y luego ya se hicieron santos ¿no? bueno vamos a ver ¿qué te dicen los guías como consejo? ¡ay! esta persona es tu alma llama ¿sí? es tu alma llama yo veo que si tenías duda que si lo era pues si lo son pero pues uno elige ¿verdad? por eso me gustó mucho el libro de Brida a veces uno elige la paz uno elige la tranquilidad que podemos tener el alma llama y ¡ay! que intensidad y que locura pero pues vivir toda la vida sí o también puedes esperar también corazón pero aquí la respuesta es esta persona es tu alma llama sí bueno corazón yo me voy te mando mucha luz gracias namaste namaste